¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Campus TV Informa. Una investigación de la Universidad de Talca reveló que la tomasa, el desecho industrial del tomate, puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Se trata de un importante hallazgo ya que estas patologías representan el 30% de las defunciones mundiales. Sabrosos aromáticos refrescantes se consumen de múltiples maneras. El tomate se ha convertido en un alimento infaltable en el hogar. ¿Sería posible entonces que una de las hortalizas que más se cultiva en Chile pudiera prevenir enfermedades cardiovasculares? La respuesta la tiene un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Talca. Empezamos a buscar qué hay en la dieta mediterránea, particularmente en las frutas y hortalizas que actúan como cardioaspirinas pero en menor nivel. Y buscando se comprobó que la tomasa, que específicamente es el residuo industrial del tomate, tiene efecto antiplaquetario, o sea que evita la formación de coágulos. Encontramos que varias frutas y hortalizas tienen este efecto inhibidor de la función plaquetaria. Nos quedamos con el tomate y el residuo del tomate después que lo procesan agroindustrialmente porque la superficie plantada de tomate en la región es de las mayores en el país. Una investigación que ha causado interés. Según datos de la OMS, las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de las defunciones mundiales y tiene mayor prevalencia en adultos mayores. Lo que se refiere a mi especialidad, que es la cardiología, nosotros tenemos anualmente alrededor de 200 a 300 nuevos pacientes con infarto o hormigocardio, dos o tres veces más de eso de pacientes con otra categoría que se llama angina inestable, lo que antes se llamaba preinfarto. Cifras que van en aumento porque no existe control sobre los factores de riesgo. La población no ha dejado fumar porque la población sigue sin hacer ejercicio, la población sigue sin cuidar la alimentación en la forma correcta y también porque la población nacional se va envejeciendo. El diagnóstico no es alentador, sobre todo en la zona central. Incluyendo la sexta, séptima y la octava regiones tienen bastante alto índice de enfermedades cerebrovasculares. No se tiene mucha certeza las razones por las cuales la prevalencia sea mayor en esta zona, pero es una realidad. Podrían haber factores dietéticos involucrados. Da la importancia de este estudio, el siguiente paso es convertir la tomasa seca en harina e incorporarla en matrices alimentarias. Y la idea es que las empresas asociadas al tema lo puedan incorporar en matrices de harina para generar queques, tortas, pan y otros. Y también la verdad es que se podría obtener un extracto e incorporarlo en matrices líquidas como yogur, por ejemplo. Importante hallazgo para la calidad de vida de las personas y que contribuye además a evitar un problema de salud pública. Un grupo de profesores de diversos colegios de la región conoció nuevas tecnologías como la realidad virtual. La idea es incorporarlas a las clases y así trabajar con atractivos métodos de aprendizaje pensados en las nuevas generaciones de estudiantes. El asombro de esta profesora deja en evidencia que la tecnología da para mucho, incluso para enseñar. Con estos lentes de realidad virtual es posible simular estar en cualquier parte del mundo. La idea es que ellos los conozcan de tal manera que los mezclen con los procesos educativos y con las metodologías que ellos usan para ver si de alguna manera esto sirve para despertar el interés de los estudiantes. Por eso, profesores de distintos colegios de la región participaron de este novedoso taller organizado por la Universidad de Talca que mostró diversas herramientas para aplicar en clases. Somos un grupo de colegas que venimos del liceo motivados, ¿cierto?, para llevarnos alguna herramienta, alguna nueva experiencia para aplicarla en la sala de clases y lograr mejores aprendizajes con tecnología en los alumnos. Algunos colegas tienen como el temor a entrar en este mundo de la digitalidad, pero en realidad yo creo que no hay que tener temor, sino ser aventurero y poder aprender porque es un desafío muy bonito y a la vez que también uno va enriqueciendo el quehacer en el aula. Hoy día los estudiantes que llegan a los colegios son muy distintos a las generaciones anteriores y muchas veces los profesores no cuentan con las herramientas para trabajar con ellos. Hoy día ellos aprenden con tecnologías que a veces nosotros ni siquiera conocemos, ni siquiera las hemos visto. La idea es usar esas tecnologías. Estas figuras, según la posición, marcan la respuesta correcta a cualquier pregunta de alternativa. El profesor, a través de un celular, las escanea y sabe quién respondió bien o mal mirando su teléfono. Hay aplicaciones gratuitas. ¿Cómo ha sido la recepción de los profesores? A los profesores les encanta esto siempre y si les encanta a ellos, finalmente a los niños también va a terminar encantándoles. De a poco se comienzan a mezclar los clásicos sistemas de enseñanza con nuevas estrategias para mejorar el ambiente de aprendizaje. Talca y varias ciudades de la región cuentan con ríos, canales y cesteros que han sido cuidados a través de importantes proyectos. Rescatar estos lugares con parques o mantenerlos limpios es clave para la ecología urbana. Una experta española en esta materia visitó la región y recalcó lo clave que son estos trayectos de agua en estas zonas. El mejoramiento del balneario Río Claro ha sido uno de los proyectos emblemáticos en recuperación de espacios al aire libre, intervención que sumará más hectáreas en los próximos meses. Este y otros puntos como el estero Piduco o Canal de la Luz apuntan a desarrollar la ecología urbana, un tema clave a nivel mundial. Talca tiene todas las características para potenciarlo, según Susana Moreno, española experta en esta materia que fue invitada por la UTALCA. El tratamiento que se dé, por ejemplo, a un estero, a un canal, en el sentido de atraer fauna, flora, insectos, todo esto es perfectamente compatible con la idea de vivir en una urbe, de vivir en una ciudad. Y claro, el desarrollo de ciudades, construcciones de casas, edificios y avenidas es importante, pero asfaltos y superficies duras acumulan calor, por eso faltan lugares que regulen las temperaturas. Donde se desplaza un cauce de agua, se desplaza también una masa de aire, y esa es una masa de aire que va a ser una masa de aire refrescante. El cambio climático golpea fuerte al Maule, sobre todo en verano, con temperaturas cada vez más altas. Desde el Servio explican que desde hace un tiempo se trabaja no solo en construcción de viviendas, sino en la recuperación de parques junto a municipios. Es claro, recuperar estos pulmones verdes de las ciudades, integrando los causos naturales, buscando que esto logre una sostenibilidad urbana, que logre estos conceptos sociales, económicos y ambientales para la ciudad. Talca apunta a transformarse en una ciudad de los parques, señalan desde el municipio, y hay que aprovechar la calidad de sus terrenos agrícolas. Tenemos buenos espacios, pero que han sido de alguna manera dejados de lado, y lo que tenemos que hacer es recuperarlos. Y el borde río siempre ha sido nuestro gran parque, y tenemos que pensar en el borde, o toda la ribera del río Claro, pensar en nuestro Cerro La Virgen y pensar en otros espacios que están también dentro de la ciudad, como el Estero Piduco, como lo que ocurre con la 30 Oriente, y otros espacios también que pueden sumarse a la trama urbana. De esta manera se contribuye a una de las tantas áreas que incluye la ecología urbana, concepto cada vez más importante en las ciudades del mundo. Estamos en vacaciones de invierno y la Universidad de Talca ofrece atractivas actividades gratuitas para disfrutar en familia. Este 17 de julio, a las 19.15 horas, en el Teatro Abate Molina, se presentará el documental autobiográfico de Jonathan Carwet Ternation, film estadounidense del año 2003, creado por Carwet, con centenares de horas de viejos videos, VHS, fotografías y mensajes de contestador automático para contar la historia de su vida y su relación con su madre mentalmente enferma. Estamos en plenas vacaciones de invierno y un buen panorama para niños y adultos es recorrer el Jardín Botánico y el Arboretum de la Universidad de Talca. 60 especies de animales y una variada y atractiva vegetación tiene este parque de 3 hectáreas ubicado en el campus de Avenida Lircai. Otro atractivo panorama para estas vacaciones es el Parque de Esculturas de la Universidad de Talca. Aquí se encuentra parte importante de la creación artística de los mejores escultores chilenos de la segunda mitad del siglo XX. Se ubican en el campus Talca de esta casa de estudios. En pleno centro de la capital regional, en la Galería de Artenuga, se encuentra esta exposición que nos invita a recorrer distintas culturas del planeta. Tejiendo la integración, se llama la Muestra con Textiles de Todo el Mundo, está de manera permanente una colección y donación de Ed Joe y Bernadita Segers que tiene más de 150 piezas de los cinco continentes. Incluye vestuarios, joyas, tejidos, atelar, entre otras. Y este es un panorama imperdible para la familia en vacaciones de invierno. La siguiente muestra permite conocer de forma didáctica la biodiversidad de la región. La exposición está en el Centro Cultural Municipal de Talca, iniciativa que fue diseñada por el programa Parra Explora Maule que ejecuta la Universidad de Talca. Es una forma entretenida de explorar y conocer la biodiversidad de la zona central de Chile. Esta familia fue una de las primeras en visitar la exposición Maule Natural. ¿Cuál te gustó? La mariquita y la mariposa. ¿Por qué? Porque tiene unos colores muy bonitos. Algunos bichitos me gustaron y el juego de mesa está bien entretenido para hacer crecer una plantita. Yo vengo principalmente porque a la más pequeñita de mis niñas le encantan los animales, los bichos, la naturaleza, le encanta andar ojalá a ella al aire libre. Y como me enteré por Facebook, tuve la oportunidad de traerlas ahora. La muestra fue diseñada por el programa Parra Explora Maule de Conicid que ejecuta la Universidad de Talca. La exposición Maule Natural está pensada en tres momentos. En un principio es la vida y obra de la bate molina, donde nosotros mostramos y la ponemos en valor, poner en valor el primer científico chileno. Luego tenemos las colecciones de entomología y el herbario de la Universidad de Talca, además de algunas especies nativas. También hay espacios para juegos y estos módulos permiten identificar especies nativas e insectos, una instancia que invita a conocer además la importancia de la conservación. En la región del Maule tenemos varias especies que se encuentran en peligro de extinción, básicamente los bosques están afectados por la deforestación que se ha producido por la tala de estos árboles en reemplazo de pino y eucalipto. Hay muchas especies como el keule, por ejemplo, el ruil, que son especies emblemáticas de la región del Maule, que se encuentran en peligro de extinción. La exposición estará abierta hasta el 19 de julio en el Centro Cultural Municipal de Talca y se puede visitar de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 18 horas. En esta alianza con el PAR Explora Maule, con el CONICIT, hemos encontrado un panorama que de verdad nos tiene muy contentos. Es una muestra entretenida, interactiva, que educa, que también transforma este espacio municipal en un espacio cada vez más abierto a la comunidad. Se pensó en cada detalle para dar vida a este espacio y descubrir así el patrimonio natural del Maule. Esta sin duda puede ser una alternativa en estas vacaciones de invierno. Y con esta invitación para disfrutar en familia, ponemos fin a este capítulo de Campus TV Informa. Muchas gracias por estar junto a nosotros.